Kimio-kun, ¿estás怒? Es igual, si una vez que me expliquen así, si yo me envío, te vas a abrir la caja. ¿Tienes que te enseñarán a mí? ¿Tienes que te enseñarán a mí? Ah, ¿sí? Exigo que me expliquen esas historias si no es mucha molestia. No es por andar de chismoso, es para entender más al personaje. ¿Eso? ¿Cuándo voy a hacer? Como decirlo, no he hablado nada más ahora mismo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Mira, mejor para que entiendas el contexto, te voy a contar lo que pasó. 72 horas antes. Oh. De acuerdo, de acuerdo, no me cuentes tu vida. Muy triste, pero me vale madre. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole. Ser taxista no es tan sexy como cree. Hola, el corazón está diciendo Doki Doki. ¡No sé! ¿Cómo se ve a alguien? Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, ¿sí? Bueno, esto promete. Promete y promete bastante. Ya es suficiente de Blizz Blast y Hymn Ham, reverendo, vaya al grano, maldita sea. ¿Qué suerte tienes? ¿Lo sabías? Ese fue un accidente. No cuenta si es accidental. Por mí, por mí, sí, agarra los chingazos, lo merece. Cierto, ¿ah? Cierto. ¡Respetamela, eh! ¡Respetamela! ¿Algunos centímetros más tarde? Mira ese potencial. No está bien. ¿Entiendes? No está bien, este es de las cosas con las que debemos trabajar. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy... ¡Excitante! ¿Lo va a pasar? Sí, gracias, ya establecimos eso. Makino-san te... ...y tú no eres muy chingados, ¿verdad? No te preocupes, sin desesperar. No te preocupes, sin desesperar. No te preocupes, pero... ¿Por qué te preocupes? Así que todavía no entiendes. ¿Entender qué? ¡Ya los abras! Si tú quieres volver a la casa, ¡Vamos a la casa! ¿Y entonces qué pasó? No omitas detalles, sin importar los pequeños o repugnantes. ¡Né, Kimio-kun! ¡Sugo-kun! ¡Ay, qué interesante, Marge! ¡Cuéntamelo todo! ¡Viva! Claro... ¿Alto, es en serio? ¡No! Y yo se los voy a decir ¿y tu? ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que te gusta? ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que te gusta? Lo que ahora vas a decir, piénsalo con cuidado. ¡Este niño es sucio y eso me encanta! Pero ojo, que aquí hay giro de acontecimientos, espérate un momento. ¿Qué? 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 ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas. Sí. ¿En serio? ¿Eso no va a pasar, señor? ¿Van, no? ¿Van, no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Van? ¿Qué? ¡Vale a ver! ¡Susdacun! ¡Con la arma ni creyente! ¡Debió llamarme a mi ¡No a el! ¡Esto no es justo! ¿Uncomend Porque el día siguiente? OK quizás tengas un punto No te contengas hermano Expresate Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo muy nervioso ¿Pero? Señor, ¿por qué se está rascando ahí? Ah, perdón Os pido que estéis muy atentos a lo que va a ocurrir ahora Díganme, ¿soy el único excitado ahora? ¿Eso es? ¿Sí me entienden? Es que también con unos ojotes como los de la Selina Kyle Cualquiera pierde el equilibrio, mano En efecto, ganó el cine Ganó de cinema ¿Un cigarrito no tendrás por ahí, hermanito? Me van a borrar el canal Suscríbanse Es lo menos que pueden hacer Esa es mi morra, nadie la vea, yo ya la aparté, nadie la vea Ah, pero él se va, ¿eh? Ne, 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 ya la aparté, ya dije yo en voz alta, ya gané Señor Que suerte tienen los feos Creo que el estafador resultó estafado Esa perra es una gángster, necesito lanzarme sobre ella e invitarla ¡Suscríbete al canal!